Tiritiritirititi los cromos de panini Salud Estas tomando whisky y vino No, es Una tirita Buenas tardes Señores y señores Bienvenidos un día más A un vídeo De rascas Bueno, tenemos el rasca de navidad Que ya ha salido Cinco gritos Que tiene aquí un montón de juegos Bueno, un montón de juegos no A ver, que pone Rasca los 15 Vamos a ver lo que pone aquí Rasca los 15 regalos numerados Cuenta el número de renos Encontrados Y gana el premio según la tabla de premios Y además se encuentra los hiponos Papá Noel, Unijo Nieve Estrella o regalo, ganas el bonus correspondiente Arre, paca Ah, bueno, sí, que tenemos que ir sacando Muñequitos de estos, ¿no? Y si sacamos 12 muñecos, por ejemplo Pues eso Que es muy difícil 250.000 euros Entonces, a ver con cuánto nos conformaríamos Con 5 renos Venga, con 6 renos nos conformaríamos 50 euritos, ¿vale? Bueno Os cuento un pequeño truco Si se quiere llamar En el tema de la Rasca Que es el siguiente Cuando salga un Rasca nuevo O bien salga el de Navidad O el de Año Nuevo Aprovechar a jugar al principio Porque suelen mandar Las series con más premios Con más devoluciones De tal manera que al principio Dan los que parece que va a tocar Hoy toca mucho, toca mucho Y al final luego usted Saca la tralla y no toca En fin Esto está preparado para el 50% O sea Tú compra 100 Y te gastas 100 euros Y recobras 50 Vamos Que es lo suyo Te ha hecho el 50% Bueno He explicado Cuando salga un Rasca nuevo Ahora salió el de los chinos Pero bueno De los chinos están haciendo publicidad Pues ya citas el tiempo Pero si sale un Rasca nuevo Jugar al principio Porque al principio El porcentaje suele estar muy alto Muy alto el porcentaje ¿Vale? De premio para luego engancharte Y luego ya no darte nada Bueno Luego tenemos En el otro extremo Más pequeño he comprado 10 euros Uno de 5 Dos de 2 Y uno de 1 Un 7,5 De un eurito Ya lo conocemos Luego tenemos Un sueldo de tu vida Que son 2 euros Y El que me gusta a mi Que es el por 10 En este no sé por qué Siempre tengo sueldo En este ¿Vale? Pues bueno Pues luego vamos a empezar Vamos a empezar por el mediano Ni el grande ni el pequeño Vamos a empezar Por el medianico El de 2 eurito Aquí como era Rasca todo el área de juego Si tu número coincide con alguno Número ganador Ganas Aprego Vale Aquí está sencillo Tenemos que ir primero Espérate que la luz Está ahí Dando morcillas Tenemos el 14 Como primer número Luego tenemos El 8 El 8 Y luego aquí tenemos El 1 Number 1 Bueno Estos son los números ganadores A mi me gusta cuando se repite O cuando se repite mucho Incluso suelen estar premiado todos Venga Vamos a ir al tercero De la derecha A ver que hay aquí Que tenemos aquí Un 9 Con lo cual Un 8 14 Nada Vamos a ir aquí Ahora Un 2 2 Tampoco tenemos Luego están los 3 símbolos Si salen los 3 símbolos De las bolsas Son bolsas Son 2000 euros al mes Durante 15 años Y si se encuentran 2 símbolos Son 20 euros Vale Vamos a ir nomás al principio A ver que hay aquí El 10 A mi cuando me toca Me toca enseguida Si no no me toca El 10 que no tenemos Porque tenemos 1, 8, 14 Seguimos por aquí El 4 No Pensé que era el 14 Pero no Es el 4 Tampoco 4 no tiene nada Y aquí Esto no tiene nada Está como cantado Y era el último No le quedaba más Porque le dije Dame 1 de 5 2 de 2 Y 1 de 1 euro Y esto fue lo que me dio 10 euritos Aquí tenemos un 6 10 12 10 9 6 4 Quedan 2 opciones Vamos a ir a la de arriba Primero Ya me conformo Con el reentero Un 5 Que no hay Y bueno Aquí está La última oportunidad Vamos a ver que hay aquí ¡Hombre! ¡Hombre! Robertín En el último 14 14 14 Yo creo que van a haber 5 euros Vamos a ver ¡Hostia, digo! Ya, 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 ya Gol, 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 gol Ya no pierdo Ya no pierdo, señores 10 euros 10 euros Ya no pierdo Ya no pierdo Ya no pierdo Entonces todo lo que entra ahora es ganancia 10 euros Sí, señor, Robertín ¿Y cómo me ha hecho sufrir hasta el último número? Bueno 14, 10 euros Bueno Ya no perdemos Señor suerte Señor suerte Vamos a ir Al por 10 Este es el que me gusta a mí Como a veces me gusta no me va a tocar nada Entonces Vamos a hacer una cosa que me gusta hacer Que es primero borrar los números Porque si se repite un número Por ejemplo sale el 6 aquí Y luego el 6 Es que tiene premio seguro ¿Vale? Entonces vamos a ver Aquí tenemos un 9 El primer número Segundo número Un 10 Va por orden Va subiendo un 9 Aquí tendría que estar el 11 Qué alegría Ya no pierdo Qué bien Lo que siempre digo En el juego se trata No se trata de ganar Se trata de no perder Y siempre estamos soltando A grandes premios En aquel eran 2000 euros al mes Durante 15 años En este son 150.000 En fin Un 7 Bonito número Hay gente que le gusta mucho el 7 Que es un número de suerte Yo soy del 13 más bien A ver aquí De momento no se repite ninguno Un 8 Aquí tenemos un 5 Y Un ¿Esto qué es? Ah un 6 Parecía que esto qué es Tenemos 6, 7, 8, 9, 10 Coño mira 6, 7, 8, 9, 10 Coño están todos No están todos Mira 5 6 7, 8, 9, 10 Esto tiene que tener premio Esto tiene que tener premio Esto tiene que tener premio Vamos a ver Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo A ver A ver A ver A ver Que me asfixio del Roberto Bravo marcan el minuto 93 en fuera de juego por el cual lo da juguálido marca Roberto Bravo marca el empate Elche 1 Real Madrid 1 con los cromos de Ipanini para jugar y coleccionar vamos a ver que hay aquí bueno, ahí tenemos el día aquí ganancia seguro vamos a ver el de abajo primero a ver si hay algo aquí a ver si hay otro número o sea, a ver si repite alguno no no porque hay un 1 y aquí como sabéis estamos 5, 6, 7, 8 bueno, miramos a ver lo que ha tocado el 10 el 10, el 10, el 10 hostia gol, gol, gol gol, gol, gol otro 10 negro gol, gol, gol gol en el último minuto marca el Elche contra el Madrid gana el Elche gana el Elche y el juez Pita al final del partido Elche 2 Real Madrid 1 que lujo no que lujo, que poderío joder macho pues llevamos 20 euros y yo me he dejado el último al final que tengo fe ahora no va a tocar nada en este bueno vamos a ir y vamos a dejar el de navidad para el final vamos a ir al 7,5 yo me gusta siempre tengo grabado uno de 7,5 ya lo subiré bueno, está subido está oculto está privado yo me gusta siempre borrar la banca porque borrando la banca más o menos ya sabes si te puede tocar o no porque por ejemplo si la banca tiene 3,5 o 4 pues tiene muchas posibilidades de ganarle entonces me gusta siempre primero la banca un 1 que es bueno ahora que me pongo aquí un 3 y estamos contentos míralo coño lo que pido estoy sembrado madre mía estoy sembrado bueno, 4 ya sería mala suerte que tuviéramos un 3,5 ¿entiendes? perdón que tengo unos tornudos miércoles es que tengo puesta la estufa y levanta el polvo del tío del suelo bueno 4 3,5 vamos a borrar del medio este solo este va a ser más que 4 hostia es el medio ah otra cosa aquí si saco 7,5 es el doble del premio ¿vale? tenemos un medio aquí ¿vale? no creo que tenga 3,5 hostia un 2 tío hostia bueno mira 2 si sale otro 2 aquí serían 4,5 y ganaríamos pero lo suyo es que saliera aquí un 5 si sale aquí un 5 son 7,5 con lo cual el premio sería el doble cuando sacas 7,5 en el 7,5 te paga doble venga vamos a verlo vamos a verlo venga un 5 un 5 un 5 un 4 hay casi 6 y medio volvemos a ganar tío es que estoy sembrado nada más de lo pariós sembrados ya ya pues bueno ya queda por ver el premio que premio tendrá lo cuento igual es que la del gordo las uñas fijaros tengo las mismas uñas que el gordo mira las mismas igualitas igualitas vamos a ver el premio el bolsito está tan pelado el gordo que no hace le han metido un strike al gordo está acabado el próximo le va a caer ahora ya cierre el canal está eminente bueno me salgo del sitio que no quiero hemos ganado 6,5 llevamos de acuerdo llevamos 10 euros aquí con el 10 y 10 euros luego en este también 14 14 10 euros llevamos 20 o sea llevamos ya 10 de ganancia más este este mínimo es un euro con lo cual tendríamos 21 euros pero espero que sea más espero que sea por lo menos un 5 un 5 un 5 estaría bien 5 vamos a ver vamos a ver el premio mira 2 euritos 2 pues bueno 22 euros llevamos 22 euros premio 2 euros aquí está 2 euritos con lo cual llevamos 22 y queda el de navidad bueno entonces este ya sabemos como es por cada reino que salga por ejemplo si salen 3 reinos son 5 euros si salen 4 son 10 el año pasado pero no me acuerdo ah y aquí esto que es ah el bonus aquí está el bonus si sale para poner 50 pavos si sale el muñeco de nieve 20 si sale una estrella 10 y si sale como una especie de regalo pues 5 bueno vamos a ir para aquí saltándonos aquí la torre vamos a empezar por el 11 que es un número que trae mucha suerte y a mi me gusta mucho vamos a ver el 11 que tiene que tiene esto que coño es ay esto que es un gorro que es esto una gorra un gorro va a tocar un gorro el gorro no tiene nada empezamos más con el gorro ahora que hay aquí aquí que hay esto que lo que es chacho esto que es esto que es ah una carta una carta carta tampoco joder mal vamos mal vamos mal vamos un gorro de la carta mal vamos ya me conformo con los 5 con la revolución vamos a ver aquí el 3 que tiene es que no va a salir ningún reno a ver que ha salido aquí esto que es esto es una corona una corona de flores ay que mal rollo que es eso no se lo que es ah que lo pone espérate un que una guirnalda joño chicos no sacamos ni un reno todavía vamos a ir más para abajo aquí a ver si hay que salir algún reno aquí porque de luego que este paso va nada esto que es esto que lo que es esto que es ahora fuego chico ni un reno tío ahora sale aquí fuego madre mía habrá un incendio dame un reno no que sea uno que me dé ilusión ahora un zapato que bueno no no es un zapato es una bota de esquiarra un patín ese patín chico nada 1,2,3,4,5 ni un reno madre mía a ver si sale algún reno tío nada y ahora que ha salido un caramelo aquí no hay ningún premio fuego nada no se que papá no es bueno no se puede ganar todo de todas maneras tenemos 22 pagos perder no perdemos pero lo suyo es que me diera por lo menos 5 euros mira un reno le ha costado le ha costado salir el primer reno bueno ahora con 2 más son 5 euros aquí 3 renos aquí que lo veamos 5 pavos primer reno a ver si cogemos la gallita esto que es esto que es un que un guante madre mía que cosa amarrada suele aquí me parece a mi que en este que es más caro nada ahora aquí sale un buen nigote un nigote nieve que pone aquí no una galleta y que quedan 1,2,3,4,5 quedan más que 5 tendrían que salir aquí los dos renos que si no hasta luego Lucas a ver pues no me parece que este viaje ha salido aquí una bota un calcetín de eso de papá noel de regalos calcetín tampoco tiene premio el botín tampoco el coronal la carta el bastón nada esto no tiene nada un guante tampoco no me lo puedo creer macho esto que es una estrella nieve ahora nos ha salido nieve bueno nos quedan tres oportunidades si salen dos renos bien y si no hasta luego Lucas no hay nada ni nada a ver si sería un regalo de estos del bónus nada no hay manera macho un árbol que mala pata tío 1,2 y 3 quedan 3 3 opciones 3 opciones elige como no salga aquí un reno nada esto que es ahora me sale una vela ay valga me enseñó una vela bueno aquí hay dos oportunidades o salen dos renos o no cobramos nada yo creo que nada nada ahora que esto que es una campana mira las campanas campana tampoco tiene premio el 13 que es mi número favorito lo he dejado para el último una bufanda con lo cual menos mal que han salido 22 pavos en el otro porque yo tenía mucha ilusión en este fíjate como es el juego que nada que al final nada bueno fuego reno fíjate un solo reno ha salido tío guirnalda árbol guantes, nieve, carta gorro, patín reno ya está, no hay más bueno pues eso gracias por venir hasta luego Lucas adiós gracias